Hola amigos nautas, vengan conmigo a recorrer el Crunchy 67 como nunca, se los mostraron. Ingreso a Marinería. Muy lindo, ¿no? Ok, vamos al flight. Toda la gente de Crunchy hacen 67, de las 67 hacen 3 barra 4 por año. Esta particularmente que es la que les estoy mostrando, ok, ya está vendida. Está vendida y se la pidieron el propietario, como se hace muchas veces, para que se pueda mostrar este salón de Düsseldorf. Un dato no menor es la calidad de terminaciones que tiene, el equipamiento que le puso este propietario es algo increíble. Tiene un costo de 4 millones de euros sin impuestos y le puso realmente un montón de cosas. Viene equipada con IPS 1350, pero adicionalmente le puso estabilizadores, le puso todos los features de Raymarine para docking y para todo lo que es realidad aumentada. Y asistencias por todos lados, equipos fusión, pantallas adicionales de lo que ahora entrega Volvo, Bow Thrust y Stand Traster, que no es necesario cuando tenés esto. Son ayudas, pero con esto lo tenés solucionado. Y bueno, increíble. Luego, tenemos este diseño de lo que es el Hardtop. Todos estos pistones los vas accionando como querés y eso pega al aire y se mete para adentro, dándote una sensación de apertura y de tener un flujo de aire importante. Toda la parte de la butaca, de la mesa, del living que se genera acá con la iluminación es increíble. Bueno, ustedes ven el flight, toda la parte de refrigeración compartimentada, ok. Acá la fabricadora de hielo, perdón, y la parte de heladera. Después, toda la parte de lo que es cocinas que se abre de dos formas independientes. Y la cosa no termina acá, sino que acá tengo la parte del solarium, de nuevo respetando con palos de carbono, ok. Con dos o tres movimientos desarmo esto si lo quiero. Porque son, ponga de saca fácil, elastizados, se pone aquí, se tensa y lográs tener esta media sombra muy pro. Pero estás tomando sol y decís, bueno, pero no quiero subir y bajar o tirarme al agua. Duchador. Mirá que es el detalle de este duchador, ok. El espacio que tiene este flight bridge es algo increíble. En serio, ojalá que podamos tener algo así en la Argentina. Estamos trabajando para eso. Evidentemente, todo lo que son colores, mobiliario... Bueno, el astillero da unas opciones y él ha escogido estas opciones. No, 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 no. Todo. Vos lees mirá, todas las luces de... Que bueno el sistema, viste, le decía a ver. Todo el sistema de bombas... Para el aire. Sí, 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 sí. Eso es de forestia o de solto. Alimentación, navegación, todo. Camarote de prueba. Después les voy a mostrar cómo se ingresa. Ahora hay mucha gente en el barco, pero... Totalmente compartimentado. Mirá. Super cómodos. Segundo camarote. Todos tienen configuración de cámara matrimonial, ¿no? Pero miren lo amplio que es esto. Y lo es bien utilizado. Estamos sobre la banda de vavor, acá. 10 de tima de teclas. Miren lo que es esto. One touch. Sistema para apertura. Lugar de guarda. Segundo camarote. Segundo camarote. Veniríamos de la timonera y enfrentamos directamente el baño de visitas con sus cuadros de ducha, igual que el interior. Viene la ducha con la luz increíble. Y también lo va a utilizar este camarote, ¿ok? Acá estamos sobre la banda de vavor. Recién viníamos de acá del camarote de prueba. Y ahora, por aquí, sobre la margen de estribor, se ingresa al camarote principal. Con el camarote principal, lo que íbamos a encontrar, es la parte del escritorio, donde vamos a tener caja fuerte. Acá tenés estos lugares de guarda. Con tope. Con tope. Lugares de guarda, mirá. Con su respectiva luz. Estamos mirando hacia la popa del barco. Este es el camarote principal saliendo de lo que veníamos recién, que es la parte del escritorio. Con su TV de 65 pulgadas, casi me mato. Después tenemos la parte en vavor. Tenemos la parte del vestidor. Esto, sinceramente, mucho no me gusta. Quizás lo he sesgado abierto. Pero, lo bueno, es cómo se soluciona sobre una misma manga. Tenemos la parte totalmente cerrada, de lo que es baño con bidet. ¿Ok? Toda la terminación con corian, con la parte de desagüe sobre las cantoneras. Y el cuadro independiente de ducha. Que también, como pueden ver, tiene toda la parte en corian. Y la ducha con luz. Una barbaridad. Lavadora, secadora, en lo que va a la escalera. Perfecto. Bueno, y vemos cómo se solucionó, en el mismo ambiente, donde tenemos la timonera, que recién le mostré todos los juguetitos, solucionando el tema de la banda. De lo que sería vavor, la parte de la cocina. Con todo el tema de anafes y heladeras. Todas las luces de cortesía de piloto son direccionadas a la timonera sin joder la visibilidad. Cuando venís haciendo navegación nocturna, eso no te jode. Ven que las otras son direccionales. Y estas son en color rojo, que caen directamente a la timonera. A mí no me está afectando en este momento la visión. No son invasivas. Y ahora vamos a ver el solarium de prueba. Los laterales, la banda. Lo que sería, toda la parte es abierta. ¿Ok? Que no estamos tan acostumbrados. Al mismo tiempo techada. ¿Ok? Miren así. Todo en vidrio. ¿Ok? Todo abierto. Y llega al solarium de prueba. Acá encontramos una neverita para que las gaseosas estén siempre frescas. Para viso entero sin división. Estuvo bien pensado. Acceso a los holding tanks. Y a la maniobra. Mirá, con traba de dentro. Mirá toda la banda. Ahora solamente activé la parte de la iluminación de abajo de cortesía. Para eliminar la vieja cortesía que teníamos que salía de ahí. Y bueno, ahora se ilumina todo y miren como queda. ¿Ok? Y este sistema, apretar un botón, se hace totalmente oscuro para que no tengas problema del inicio. Miren este detalle. Asistente de Malacate para la maniobra de popa. La terminación de esta puerta. Planchada, obviamente, que puedo poner un Jet Williams. Lo máximo tolerable es el 325. Esta puerta es totalmente hidráulica, que está eliminada, pero miren este detalle. En la puerta tengo la roseta de ducha, por si me queda una ducha. Y si no, tengo la ducha de mano igual que en el Fly, esta chiquitita. Tengo cada detalle expresado a su máximo. Y acá, escondido, tengo la pasarela hidráulica.